Los comerciantes en el mercado del centro de Khartoum recibieron la noticia de un acuerdo para compartir el poder entre el movimiento a favor de la democracia de Sudán y el Consejo Militar Gobernante poniendo fin a un enfrentamiento de tres meses y una violencia mortal. De acuerdo al emergente, podría romper el estancamiento político que ha afectado al país desde que los militares derrocaron al autócrata de la larga data Omar al-Bashir en abril, en medio de un levantamiento contra su gobierno. A primeras horas del viernes, las dos partes acordaron formar un Consejo Soberano Conjunto. Anteriormente, un punto de estancamiento en las conversaciones para liderar el país durante un periodo de transición de tres años y tres meses. El Consejo incluirá cinco civiles que representen el movimiento de protesta y cinco miembros militares. Un décimo asiento irá a un civil elegido por ambas partes. Un miembro militar presidirá el Consejo durante los primeros 21 meses, seguido por un miembro civil después de un acuerdo con la declaración de la Asociación Profesional de Sudán. Este es un informe de Graciela Rajó para la RNA.